¡Hola señores! Bienvenidos de nuevo aquí a mi canal. El día de hoy les traigo un minibuck, señores, llena de sol, pero está buena la iluminación. Les traigo aquí un nuevo book, bueno un minibuck que no es muy largo, pero espero que les guste, así que comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!